Pero como dice el vato de alza, le pucha la mamá, ¿cómo dice? Sí, sabes, eso es mi compa, dice que vive acá el vato, pero no sabe eso, no... Oye, pero como dice el vato, ¿sí lo puede remedar o no? No, no sé muy bien, pero... ¿Cómo dice el vato, cómo dice? Compasito, si estás por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, si no estás por abajo ni por arriba, si estás por ahí, saludo compa y arriba la clica, ¿sabes? Pucha la mamá, dile, hermano. Aquí es perico donde hay visto completo. Oye, dile, 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 dile. Oye, bebé, escucha la mamá, chanito, bebé. Escucha la mamá, bebé. Escucha la mamá.